La vida es un potro blanco La vida es un potro negro como la noche para soñar Lo dice Cachole de Esma, mi amigo gaucho, al desensillar Gineteando la vida va al chamame Gineteando la vida, jinéste y té Gineteando la vida al igual que usted Ahí va Cachole de Esma, ensihriando con fe Gineteando la vida, bauchá mamé Gineteando la vida, jinéste y té Gineteando la vida al igual que usted Ahí va Cachole de Esma, ensihriando con fe A veces si se abalanza algún colobo que hace sentir Rigores de los destinos, claros caminos del de Betín Relincha cuando nos mira, le pone ganas a la razón Recuerda bien la querencia, la sabia ciencia del corazón Gineteando la vida, balchámame, gineteando la vida, jinete y te Gineteando la vida al igual que usted, ay bacacho le desmancillando con fe Gineteando la vida, balchámame, gineteando la vida, jinete y te Gineteando la vida al igual que usted, ay bacacho le desmancillando con fe ¡Gracias!